Popularidades registradas durante la audiencia y la libertad otorgada a los acusados de esta supuesta red de corrupción hacen pensar a Berta de León que la jueza no actuó bajo los parámetros legales. Yo sí la vi, vi que no tuvo mucho control de la audiencia desde el inicio, ¿verdad? Por eso anunció en la entrevista república que el próximo viernes la denunciará ante la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia. Para todos los incidentes prácticamente que las partes plantearon ella solicitaba recesos, ¿verdad? Eso lo que denota es inseguridad o desconocimiento, yo no sé cómo le podemos llamar. Dice que hay indicios suficientes de parte de la fiscalía en contra de los imputados. Y yo creo que con semejante acusación no había más opción que darles la detención provisional. Los otros dos abogados que integraron el panel de república de este martes se pronunciaron porque funcione la institucionalidad. Y si la jueza actuó mal, la fiscalía también puede pedir revocatoria y que la investiguen. Es por eso mismo, la gente está cansada de corrupción, de impunidad. Y entonces ante un caso emblemático como estos, pues obviamente la gente lo que quiere ver es, los quiere ver así, los quiere ver esposados. Pero finalmente dejemos también que el órgano judicial haga su trabajo. Es decir, si la jueza se equivocó, que recurran. O como ella dice que va a ir a investigación judicial, que va a ir a denunciar.